El Señor les bendiga a todos, soy la pastora Claudia Rodríguez Chanax, aquí de la Iglesia Cristiana Palabra de Poder. En este día estamos aquí en el Capitolio, en Austin, Texas. Estamos viniendo a orar por este lugar, aquí también representando a Cristo Lidera, que es una organización, un programa que es para dentro de la iglesia, para bendecir las iglesias. Y hoy les quiero decir que es muy importante poder ir y capacitarse en estas clases para aprender cómo autoliberarse y liberar a otros. Y también lo mismo, venir a estos lugares y poder tomar estos lugares para posicionarnos como lo que somos, hijos de Dios, conquistando naciones, conquistando pueblos. Entonces queremos que usted se capacite, también le animo a que siga en esta clase, y le animo a que también, si usted es parte de Cristo Lidera y gusta venir al Capitolio, pongase en contacto con nosotros. Nosotros le daremos los días que estamos aquí adorando a Dios, glorificando a Dios, orando, intercediendo por nuestros senadores, por los que están en posiciones políticas. Entonces puede ponerse en contacto con nuestra hermana también, Olga Zuniga, que ella también es la directora de todo lo que es Texas, para poder organizar programas aquí en el estado de Texas también, y para poder también ir a impartirle clases si necesita. Así es que hoy le damos la invitación para que usted siga, ¿verdad?, con Cristo Lidera, y que también si es parte de Cristo Lidera y gusta venir aquí al Capitolio, cuando venimos a tener un servicio, a interceder por nuestra nación, a interceder por Texas, a bendecir nuestra nación, a bendecir a Texas, póngase en contacto con nuestra hermana Olga o se puede poner en contacto conmigo directamente también. Cristo Lidera es una gran bendición. Lo recomiendo para las iglesias, que los pastores que lo están buscando, ¿verdad?, algo diferente, algo que pueda bendecir también en sus iglesias, porque nuestra iglesia ha bendecido. Yo le recomiendo que usted siga adelante. Le voy a dejar un tiempo a nuestra hermana Olga Zúñiga, que ella es, como dijo, la directora de aquí de Cristo Lidera en todo el estado de Texas, así es que usted puede comunicarse con ella directamente. Se la voy a presentar. Aquí está. Yo les bendiga, mi nombre es Olga Zúñiga, soy la coordinadora del estado de Texas aquí en Cristo Lidera Internacional. Estamos aquí en el Capitolio, en la capital, en Austin. Estamos orando por los congresistas, por los legisladores, por el gobierno del país. En el nombre del Señor Jesucristo, yo los animo a que sigan Cristo Lidera Internacional. Somos Cristo Lidera Internacional. En el nombre de Jesucristo, los animo a que sigan trabajando, que sigan instruyendo, o sea, que sigan aprendiendo sobre lo que es la guerra espiritual y la liberación. En el nombre de Jesús, también los invitamos a que se unan con nosotros cuando venimos a orar al Capitolio. La siguiente oración va a ser el 16 de diciembre a las 5 de la tarde. Pónganse contacto conmigo en el nombre de Jesucristo. Ahí le estamos invitando para que ustedes dejan también ayudarnos a orar y estén con nosotros. En el nombre de Jesús, empodérense. Dejen que el Señor Jesucristo los use. No nomás nos quedemos sentados mirando a ver quién sale adelante y quién no. Levántense con poder y autoridad que el Señor Jesucristo ya les dio. En el nombre de Jesús, los invito a unirse a Cristo Lidera. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga grandemente. Amén. Dios los bendiga grandemente. Amén.